¿Cómo se va a estar hablando de una charla? Silvina, Soledad, gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Silvana, perdón, te cambié el nombre, te quedé Silvina. Silvana, Silvana, ¿todo bien? Todo bien, gracias, gracias por acogernos en tu programa. No, por favor. Bueno, cuéntanos un poco, ¿de qué se trata esta charla que la van a estar dando los propios alumnos? Así es. Bueno, yo soy la profe de chicos. Durante la cátedra, por lo general, trabajamos con alguna institución en particular para que los chicos puedan hacer trabajos de campo ya dentro del tercer sector. Pero bueno, dado la situación de este año en particular, el cuatrimestre que fue todo virtual, opté por darles la posibilidad de que hagan una práctica profesional desde lo virtual. y ellos propusieron el tema de la comunicación online para ONG, que es una de las debilidades que pudieron analizar, diagnosticar los chicos a lo largo del cuatrimestre. La charla está netamente armada por los alumnos, va a ser como una instancia final de la materia, como instancia de evaluación. Y bueno, la idea es que invitar a todas las ONG que se quieran sumar, porque los chicos van a estar tratando temáticas de cuál es el rol del comunicador dentro del tercer sector, que por ahí no está muy conocido, sino que está más relacionado al sector privado. Y bueno, van a enseñarles a manejar Facebook, Instagram, alguna otra red social también que por ahí no es tan conocida, identificar los públicos específicos para el tercer sector, el mensaje, los canales de comunicación. Y sobre todo, darle importancia a las redes, a lo que es comunicación online, en tema de la gratuidad de ese medio de comunicación. Sobre todo en estos tiempos que las ONG por ahí no cuentan con recursos económicos para pautar en los medios masivos de comunicación. Bueno, interesante que los propios alumnos puedan dar una charla sobre los conocimientos que fueron adquiriendo y obviamente viendo por ahí qué se necesita, puntualizándolo quizá más a esto que vos marcabas. Es decir, bueno, necesidades que tienen por ahí muchas ONGs y la importancia hoy de tener una vida en redes sociales, de poder comunicar en redes sociales y en medios digitales, ¿no? Así es, es muy importante, sobre todo, de saber cuál es el valor de las redes y todas las posibilidades que dan el contacto a nivel mundial a través de redes sociales. Hoy a través de un mensaje los chicos ya estaban recibiendo un montón de inscripciones y bueno, eso ya los está motivando. Y la idea también, como es una materia de cuarto año, del último año de la licenciatura, es que también pueden empezar a explorar el campo laboral que tienen a futuro y empezar a generar un poquito de experiencia. Silvana les va a poder contar también la importancia del rol del comunicador. Ella también está dando en otra cátedra de la licenciatura, así que también les puede comentar lo importante, sobre todo, identificar qué puede llegar a hacer, qué tareas, actividades puede hacer un relacionista público, tanto en el tercer sector como en el privado, en algún otro instante. Así es, gracias, Sole, por la intervención. Y bueno, Soledad está en el último año de la carrera, yo estoy en el primero, acompañando a los chicos, cuando recién arrancan, son los inicios de la intromisión de ellos en las relaciones públicas. Mi cátedra es oratoria, así que ahí lo que hacemos es abordar lo apasionante que es el tema de la comunicación, cómo está escribiendo hoy las páginas, la comunicación, como columna vertebral de todas las relaciones humanas, no solamente del relacionista público en su rol de establecer distintos vínculos con sus distintos públicos. Entonces, este proceso comunicacional hoy ha alcanzado una magnitud que es inconmensurable, que nunca antes se había conocido la importancia de trabajar adecuadamente lo que es el proceso de la comunicación. Entonces, hoy lo vemos como una herramienta, como un recurso expansivo y que nos está trayendo grandes oportunidades. Que por otra parte, lo que queremos remarcar también desde la licenciatura es esta especie de, no lo voy a poner entre comillas, no, una advertencia a las organizaciones de lo que no está haciéndose o de lo que hasta ahora no se hizo en el rol del comunicador. Porque la comunicación no es solamente la palabra hablada, sino que es la palabra escrita, es el trabajo en redes, como lo están reportando los chicos en la cátedra de ONGs, que lleva adelante Soledad, es todo lo que tiene que ver con prensa, con ceremonial, con organización de eventos, con publicidad, con marketing, con redes, con capacitaciones. Entonces, muchas veces existen costos de insatisfacción a nivel comunicacional que son costos ocultos. Estos costos no se pueden medir a veces. Una mala comunicación, mal realizada desde una organización o desde una publicidad o desde el mismo marketing, que a veces es invaluable. Entonces, lo que hacemos desde la comunicación es justamente trabajar todas las aristas que tiene y que la comunicación no es meramente lo que conocemos de la pirámide comunicacional, que es la información. Esa es la base, nada más. Después tenemos que trabajar ampliamente sobre lo que es el relacionamiento y el feedback para llegar a la cúspide de este proceso comunicacional que tiene que ver con esto, de la retroalimentación, con escuchar, con cómo somos escuchando los comunicadores, cuánta atención le ponemos a la escucha, cómo perfeccionar este arte de orar, que es el arte de persuadir mediante la retórica y la elocuencia. Entonces, bueno, todo esto trabajamos desde el rol de relacionista público. Como dice Sole, tanto en el tercer sector, bueno, de hecho yo trabajo también en una ONG, así que le pongo mucho énfasis a la comunicación, y también en el ámbito público y en el ámbito privado. Claro. Tener capacidad de anticipación, tener esta capacidad de comprender y ser comprendido desde la comunicación. Y aunque parezca un recurso que sobra, en realidad, la comunicación, que hoy le llamamos comunicación estratégica, es un recurso bastante escaso. La buena comunicación es un recurso escaso al que muchas veces se le presta poca atención porque parece que va a suceder, sino más, sin más, como por arte y de magia. Y lo que hoy tenemos que trabajar es el cuidado de la calidad comunicacional en el relacionamiento íntegro, tanto a nivel interno de las organizaciones como con el público o el cliente externo. Así que, tener en cuenta eso. Quería sumar, aprovecho a sumar lo que decía Silvana, de la importancia de las ONGs, que es que se comuniquen tanto internamente como externamente. Los chicos le van a dar distintos tips para tener contacto con los medios, por ejemplo, los medios básicos de comunicación, herramientas para generar recaudación de fondos, programas de voluntariado. Son dos temas que ven en la cátedra que a una ONG les sirve, cómo incorporar voluntarios, cómo generar lazos a través de responsabilidad social empresaria para que los chicos les expliquen y les enseñen cómo contactar a las grandes empresas, a lo mejor a través de los programas de RCE y hacer trabajos en red entre la ONG y las empresas. Y todo eso se puede hacer a través de las redes sociales. Los chicos van a trabajar específicamente sobre Facebook e Instagram, pero también hay los grupos de WhatsApp, el email marketing, distintas herramientas que una ONG puede utilizar de forma gratuita. Y sobre todo quiero destacar la posibilidad que le estamos dando a los chicos de que empiecen a explorar el campo laboral y no se choquen cuando salen con el título de licenciado, con algo que no conocen y sobre todo la parte del tercer sector que no es muy explorada. ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Quiénes pueden participar? Digo, los alumnos la van a estar dando, pero si yo tengo una ONG, acabo de escuchar esta nota, ¿cómo hago para contactarme con ustedes? Y si esto me interesa, está bueno para poder asumarme. Bueno, no sé si ustedes tienen el flyer donde hay un teléfono. Lo que hemos pasado, sí, sí. Si no, a través de las redes de la facultad pueden consultar de buses. También si les consultan ustedes, les pueden facilitar mi número de teléfono, mi correo electrónico. Pero es abierto a todo público. Si bien es específicamente para ONG, pero cualquier persona que quiera aprender un poco del uso de redes sociales, les va a servir. Sobre todo en épocas que estamos viviendo, que lo digital nos atraviesa en todos los aspectos, lo laboral, desde lo educativo, en la justicia, en todos los ámbitos, hoy lo digital es sumamente importante. Totalmente. Es gratuita la charla, hay que sacarlo también. Soledad Martínez, Silvana Wagner, gracias por su tiempo a las dos. Muchísimas gracias a ustedes.